4AM por la street Caminando pa' tu casa, mojándome la suprí No sabía que esto era color gris Y al final sigue mintiéndome a la cara como siempre Así que mi amor, perdóname si no fui lo que tú quisiste No valorarte y dejarte, ese fue mi horror Y ahora siento como si esto fuese un eclipse Así que mi amor, perdóname si no fui lo que tú quisiste No valorarte y dejarte, ese fue mi horror Y ahora siento como si esto fuese un eclipse Por alguien que se metió en medio de los dos Por alguien que se metió en medio de los doce de la noche y no sé Cuánto tiempo falta para volverte a ver Sé que quieres beber, no te quiero joder Me tienes dando vueltas como un satélite y ni te das cuenta si te hablo Llámala como el diablo, si estás de mal humor en vez de amor me dice Mauro Si quieres disfrutar prohibido dime cuándo Que repetimos la dada nieva como Paula Mejor estar solo que estar mal acompañado Dormido solo en la cama de al lado Semanas sin tenerte a mi lado Y eso me tiene desorbitado Pero mejor estar solo que estar mal acompañado Dormido solo en la cama de al lado Semanas sin tenerte a mi lado Y eso me tiene desorbitado Así que mi amor, perdóname si no fui lo que tú quisiste No valorarte y dejarte se fue mi error Y ahora siento como si esto fuese un eclipse Por alguien que se metió en medio de los dos Se oscureció, la mitad de mi mundo porque no estás ahí Pero tengo la otra mitad que aún no te di La mente se me hizo un clic, te tuve cerca y no te vi Tan lejos que no te vi, tantos pasos que entendí Mejor estar solo que estar mal acompañado Dormido solo en la cama de al lado Semanas sin tenerte a mi lado Y eso me tiene desorbitado Pero mejor estar solo que estar mal acompañado Dormido solo en la cama de al lado Semanas sin tenerte a mi lado Y eso me tiene desorbitado Así que mi amor, perdóname si no fui lo que tú quisiste No valorarte y dejarte se fue mi error Y ahora siento como si esto fuese un eclipse Por alguien que se metió en medio de los dos No importa cuando me llamas, si es de noche o madrugada Porque para ti no estoy Sé que los sueños te ganan, pero igual no asumo nada Así que olvídate mi amor Ya no muero por ti, ya no muero por ti No me muero por ti Hay muchas mujeres que son mejores que vos Ya no quiero verte nunca más Y ahora dime si te vas Y ahora dime si te vas No te pienso ir a buscar Ah, ahorita loca por ti Y ahora ya no quiero verte Vete Cuando me ve, se acuerda que Yo se los hago muy bien Quiere volver, quiere tener Lo que no puede tener No puede entender No debe querer aceptar que esto ya fue Mala mujer, mala mujer Ahora te toca perder Ahora no voy a caer En tu juego pero sola Que va a caer a mi pie Pidiendo por favor volver Pero no va a suceder Aunque no te pueda borrar todas Esa marca de rimel Así que sola, sola Te vas a quedar ahora, ahora Voy a alejarme de los problemas Quiero disfrutar la noche entera Y ya no quiero que me joda Por lo menos por ahora Y si me hablas quiero que seas solo Pa' decirme si te vas No te pienso ir a buscar Ah, ahorita loca por ti Y ahora ya no quiero verte Vete Y ahora dime si te vas No te pienso ir a buscar Ah, ahorita loca por ti Y ahora ya no quiero verte Vete Te valoré Sin saber qué Cuando estabas conmigo Otra boca tú besaste Tú me olvidaste Tú me fallaste Y ahora es la culpa La que me persiga toda para Una noche de alcohol De locura y traición Ahora entiendo que abuso Te olvide todo lo 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 que hoy Te estás lamentando Y me pedí perdón Pero te dije que no, 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 no Baby te dije que no Ya no muero por ti Yeah No me muero por ti Yeah Hay muchas mujeres que son mejores que vos Ya no quiero verte nunca